Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Hoy estamos ya a 18 de marzo de 2022. Yo soy Leti de las Internacionales y si te quieres enterar de las mejores noticias en un muy, muy poquito tiempo, este es tu video. Y bueno, Sandra Cuevas da unas declaraciones bien, bien fuertes prácticamente diciendo una vez más que es una perseguida política. Estoy preparada para ir a prisión o lo que Claudia Sheinbaum decida, como si Claudia Sheinbaum fuera el Poder Judicial. La alcaldesa, que por cierto hay que festejar que está suspendida, afirma que Claudia Sheinbaum es la que está haciendo todo esto y que es para ganarse el voto del pueblo. Estoy preparada para absolutamente todo. Estoy preparada para una vinculación a proceso. Estoy preparada incluso para ir a prisión. Estoy preparada para las decisiones que tome Claudia Sheinbaum, pardo, porque esto es claramente una persecución política. Afirmó que Claudia Sheinbaum es una mujer que ven contra otra mujer, pero hay que decirle que esto no tiene nada que ver con el género, sino con la corrupción. Sandra Cuevas, si eres culpable, vas a tener que pagar. En otras noticias que seguramente los van a poner bien, bien alegres, pues el Senado aprueba un decreto. Por fin el Senado despierta de sus laureles, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá hablar sobre la revocación de mandato. El Senado aprobó el día de ayer el decreto por el cual se interpreta que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede opinar en torno al proceso de la revocación del mandato y fue remitida ya al Ejecutivo para promulgarla. Por fin hacen algo los senadores de Morena. Parece ser que ya andan despertando el letargo. Y hay que decirlo, hay que festejarlo, porque esto es algo muy importante para el derecho de la libertad de expresión. Y hablando de libertades, pues ustedes ya saben al polémico Ricardo Monreal, quien pues miren nada más lo quieren expulsar de Morena. En un timbre de orgullo que corruptos y violadores de derechos humanos me ataquen el senador Ricardo Monreal tras anuncio de diputados veracruzanos que pedirán su expulsión de Morena. Miren nada más esto, dijo Monreal. Bueno, decirles que ojalá ya hagan su trabajo y yo hago el mío frente a los ataques de mis compañeros de Morena de Veracruz por haber denunciado violaciones a derechos humanos y haber denunciado que ahí no hay división de poderes, no tengo ninguna respuesta. Les expreso mis respetos y ojalá y hagan bien su trabajo y defiendan a la gente de Veracruz que sufre y padece. Pero yo entiendo de dónde viene, no tengo preocupación. He vivido toda mi vida con adversidades y voy a seguir luchando por las causas en las que creo. Contra los violadores de derechos humanos, contra los corruptos y contra aquella gente que lamentablemente simulan y no están cumpliendo con los postulados de Morena. Pero saludos a todo Veracruz. Senador, ¿de alguna forma usted siente que quisieran hacerlo quebrar en esto que usted habla, que son sus convicciones históricas? Sí, mire, yo como dice el presidente López Obrador, para mí es un timbre de orgullo que los corruptos y los violadores de derechos humanos me ataquen. Es señal de que estamos caminando. Ánimo. Hay voces en Morena de la Ciudad de México que también lo abusan de traidor. Es el corredor, es el corredor normal. Lo que se ha expresado en favor de la alcaldesa. Hay que seguir luchando, hay que seguir luchando porque no se cometan injusticias en México. Y si eso nos cuesta, este tipo de expresiones, de rechazos y de descalificaciones, bienvenidas. Porque para mí, repito, es un timbre de orgullo de quien me ataca, que apenas tienen dos o tres años en Morena. Yo tengo 25 años en Morena. ¿Dónde estaban cuando iniciamos la lucha? Si en el 2015 precisamente a ellos les ganamos aquí en la Cuauhtémoc. Y eso no se olvida. ¿Qué les parece con Ricardito Monreal? Y bueno, una última noticia que de verdad los va a dejar impactados. Pues Anthony Blinken, cercanísimo a Joe Biden, dice que Joe Biden amenazará, así como lo escuchan, va a amenazar al líder chino Xi Jinping con represalias por parte de los Estados Unidos si envía ayuda militar a Rusia. El presidente Joe Biden amenazará el día de hoy a su homólogo chino Xi Jinping con tomar represalias si China apoya la agresión rusa contra Ucrania, incluido en particular si envía ayuda militar a Moscú. Y esto lo dio a conocer Anthony Blinken, quien, pues ustedes saben, es un machuchón de los Estados Unidos. Nos preocupa que estén planeando ayudar directamente a Rusia con equipo militar que se usaría en Ucrania. El presidente Biden hablará con el presidente Xi mañana, es decir, el día de hoy, y dejará en claro que China asumirá la responsabilidad de cualquier acción por apoyar la agresión de Rusia. Y no dudaremos en imponerle costos. ¿Qué les parece con esta amenaza? Yo creo que no deberían de amenazar a Xi Jinping. Y gente, esta es toda la información que les quería compartir. Muchísimas gracias por ver este video. Les mando un beso muy muy grande. Si les gustó la información, denle me gusta, suscríbanse y déjenme un comentario de cuál fue la noticia que les pareció más interesante. Nos vemos hoy en la tarde con muchísima, muchísima más información. Bye, bye a todos.